Human Rights Watch emitió su informe anual sobre las condiciones de los derechos humanos en el mundo. En cuanto a Ecuador, destaca 10 aspectos en los que considera hay puntos que no han logrado ser superados. Veamos un reporte de Lenin Artiera. La Organización Internacional de Vigilancia de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, difundió su informe anual por países. Sobre Ecuador destaca 10 puntos. En relación a la libertad de expresión, señala que el presidente Moreno ha manifestado que respetará la libertad de prensa y terminó con la práctica de su predecesor de amenazar y hostigar públicamente a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y críticos. No obstante, sigue vigente una ley orgánica de comunicación de 2013 que concede al gobierno amplia potestad para limitar la libertad de expresión. Sobre la libertad sindical, se recuerda que en octubre el presidente Moreno reemplazó el decreto de Correa por uno nuevo que limita algunas de sus disposiciones imprecisas, pero mantiene fundamentos ambiguos para disolver organizaciones de la sociedad civil. En relación a la independencia judicial, el informe insiste en que durante años la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al Poder Judicial de Ecuador. Sobre violencia sexual contra niños y niñas, recogen que el Ministerio de Educación reveló que había registrado 882 de estos casos ocurridos en escuelas entre 2014 y 2017 y que la impunidad en estos casos continúa siendo la regla. El informe también se refiere a la persecución penal de líderes indígenas, a las condiciones de los centros de rehabilitación, así como al lento avance de los procesos judiciales que se desarrollan por abusos cometidos en el pasado y que fueron determinados por la Comisión de la Verdad.